Pensiones sabrosas, honor a dos héroes, por Mezquise Héctor. Nada representa mejor la desigualdad mediante el dominio de las élites políticas de Colombia que el sistema pensional público. Entre congresistas, presidentes, ministros y magistrados, han construido un esquema de pirámide financiera en la que los únicos que ganan, y muchísimo, son ellos cuando se retiran. Los demás les pagamos sus multimillonarias prebendas como perfectos idiotas útiles. Mediante normas constitucionales, leyes, decretos y sentencias, jurisprudencia, han logrado mantener y aumentar sus enormes privilegios pensionales. Algo le recortaron en 2005 con la reforma constitucional del gobierno Uribe, que la limitó a 25 salarios mínimos mensuales. Eran tan altas que la máxima cifra sigue siendo altísima, hoy 32,5 millones mensuales. Pero tal límite opera desde ese año, de modo que quienes tenían más lo conservan para su beneficio y si ya falleció para conyugues o hijos estudiantes. Cuenta simple, si le pagamos a ese pensionado o a su superviviente durante 20 años tal pensión, recibirá en total unos 10 mil millones. Si hubiese estado en fondo privado, a valores presentes tendría que haber cotizado 27 millones mensuales, sin recibir intereses, por 30 años para tener derecho a ese dinero. Por supuesto, jamás cotizó, ni de lejos tal sumo. Hoy, del salario mensual de un congresista, unos 48 millones, se aportan apenas 3 millones a pensión. Tendrían que aportar esos 3 millones durante 277 años para recibir la pensión máxima, permitida hoy. Un ejemplo de la magnitud absurda, odiosa y violenta con la que ha funcionado el sistema para la casta minoritaria del alto poder colombiano. A esa casta se opusieron dos personas que el país desconoce, Diana Margarita Ojea y Francisco Ramírez Rivera, quienes durante 20 años manejaron hasta 2008 Diana, el FOMPRECON, fondo de pensiones y cesantías de los congresistas y sus funcionarios. Allí dieron una de las batallas más silenciosas y efectivas para el bolsillo de todos los colombianos, tapando los enormes huecos de las megapensiones con fabulosas victorias. De unas 800 megapensiones que encontraron en 2004, lograron hoy tumbar cerca de 500 tras complejos procesos jurídicos en los que se detectaron anomalías putrefactas de corrupción, como aquellos que trabajaban hasta 8 y 10 años con libros chicos. Diana y Francisco fueron respaldados contra un poderoso tráfico de influencias por Uribe, Santos y Duque, quienes les dieron toda la autonomía para su titánica tarea. Pero llegó el gobierno al cambio y decidió que ya era suficiente, que Francisco era un funcionario indeseable para Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, y lo echaron. Lo declararon insubsistente y sin ninguna razón oficial. La no oficial es que a este gobierno le molesta que sigan acabando esas indecentes megapensiones. Estorba un funcionario que nos ha ahorrado, el con Diana hasta 2008, decenas de millones de pesos eliminando o rebajando pensiones fraudulentas de ex congresistas que torcieron el cuello a las leyes para enriquecerse con las pensiones públicas. Al gobierno del cambio, el de los nadies, les encanta que una casta minoritaria del poder político siga viviendo muy sabroso, o más sabroso, a costillas de nuestros impuestos. Diana Ojea, Francisco Ramírez, mil gracias. Billones de gracias por su silencioso trabajo.